El niño animado Viene surcando el cielo en un paracaídas Con un poco de miedo, pero... Con mucha información Marco Sarambur Hemos hablado acá de cómo surgieron Un montón de artistas que hoy son estrellas, ¿no? Hablamos sobre todo muchas veces del quinto escalón, ¿no? De cómo se armó esa movida de los pibes en el Parque Rivadavia, no sé qué Y era algo nuevo, en su momento fue algo nuevo Y es interesante ver cómo algunas etapas o algunas cosas que fueron nuevas Se van cerrando Cuando... Lo nuevo ya es viejo, ¿no? Bueno, no es viejo, pero pasa a otro estadio Pasa a otro estadio Cuando termina el quinto escalón Y C.A., que es quien crea el quinto escalón Se muda a una casa en el barrio de Villacrespo Caballito, en esa zona En la dirección antesana 247 Esa era la dirección de la casa Y se muda con el Duqui y con Neopistea Y juntos arman modo Diablo Que es el trío de la historia del trapo argentino Bla, 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 bla Esto ya lo hemos hablado Viven en esa casa que era conocida como la mansión Porque es una mansión de 400 metros cuadrados En realidad de 400 metros cuadrados cubiertos Creo que son 600 metros cuadrados en total Y viven ahí durante 8 meses, creo Entre el año 2017 y el año 2018 Y ahí se empieza a gestar gran parte de lo que hoy son estas estrellas De hecho, C.A. saca un disco que se llama Antesana 247 Y viven ahí durante esos meses Hacen fiestas, obviamente revolucionan el barrio Eran conocidos, pero no eran tan conocidos Eran conocidos en un mundo mucho más pequeño Y luego se van de ahí Cada uno se va, hace su vida Se mudan a lugares por separado, etc. Hacen sus carreras Y llegan ahí en YouTube Si quieren se puede ver la foto de Antesana 247 De cómo está hoy Antesana 247 Es un frente donde una casa Que parece una casa normal, digamos No es que en el frente se nota que es una mansión Pero que hoy está toda grafiteada Está toda, porque justamente a lo que iba Es que después de que ellos se van de la casa Bueno, vienen las carreras espectaculares de ellos Y ese lugar se vuelve un lugar totalmente icónico Para la cultura de Buenos Aires El frente de esta casa icónica la podés ver en este momento En nuestro canal de YouTube Yo entiendo que para la persona que le gusta el rock Y que se crió con otros artistas Vos les haces ciertos paralelismos Y hasta que se ofenden Pero hay que entender que esto es como si No estoy poniendo No estoy comparando los talentos musicales Porque eso, bueno, cada uno lo hará por su cuenta Estoy comparando El tamaño de Lo masivos que son estos artistas El fenómeno Y lo importante es que son estos artistas Para una generación Es como si Fito, Charlie y Spinetta Hubiesen vivido en una misma casa Y esa casa todos supiéramos donde está Ah, no hay eso comparado Bueno Te guste o no te guste Digo A nivel fenómeno Es como si hubiesen vivido Los tres en esa misma casa Y esa casa hoy está en venta Wow Antesana 247 está en venta Y piden Que la compren ellos Piden 850 mil dólares ¿Cuántos son? ¿600 metros cuadrados? Son 600 metros cuadrados 400 cubiertos Hay fotos de la casa Es Si 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 La casa de su infancia Y el dice Claro que el cuando Le alquiló la casa a los pibes Fue por una inmobiliaria No imaginaba Lo que iba a pasar Pero el chabón Tiene una visión Bastante copada Sobre Sobre lo que pasó O sea El siente que resignificaron la casa Bueno También la Obviamente la valorizaron Pero digo Pensá que hoy van Pibes de todo Buenos Aires A la puerta de esa casa Todavía siguen yendo a Hacer su firma A sacarse una foto Es como que su casa Se convirtió un poco En un lugar emblemático De Buenos Aires Ah adentro es tremenda Adentro es tremenda Y hay ahora Una movida De un montón de pibes y pibas Que están impulsando Que esta casa sea Patrimonio cultural De la ciudad Y de la nación Claro pero hay que Comprársela al señor Porque si no Si la expropian Se va en mal lío Bueno hay que ver Si Quien se la compra Y para que Lo que no quieren Es que La hagan mierda Y la 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 manden a demoler Para no sé Para hacer un edificio Para lo que sea Que la compra un fan Como pasó con el de Maradona Que los invitaba a todos A comer la sala En el mundial Se acuerdan Bueno El pibe Bueno que no es ningún pibe Alejandro Farache Dice Yo creo que ni en Segurola Y Habana Pasa la cantidad De gente que pasa Por acá A sacarse fotos Mira vos Porque van todo el tiempo Pibes a sacarse fotos El chabón lo que hizo ahora Es poner un cartel Que pide que Los que vayan A hacer un Un scratchito Una firmita Le toquen el timbre antes Para juntos ver Que van a poner Y que no le pongan Cualquier cosa Digo Es bastante copado El porque el podría estar A las puteadas Y quejándose Pero bueno El dice Che toquenme el timbre Vemos donde hacemos la firma Para que quede un poquito Más prohibida Podrían poner ahí Una productora Y que ya quede Como la casa del trap Pero para Bueno es la mansión Es conocida como la mansión Es un icono Sobre todo Porque después Como dije Salió el disco de Easy A Que se llama Antesana 247 O sea Es una dirección Bueno De esas que La casa de Luca Claro Pero donde es por ejemplo Hay algo Hay un departamento de Luca Que está en la calle Gallo Y Humahuaca Ahora pusieron Como un bar Como un centro cultural Que es la casa de Luca Y generalmente Tocaban bandas En formato acústico Y entiendo Que también En la puerta De lo de Charlie Están haciendo Como una especie Ahí en Coronel Díaz Ahí había Sí Pero ahora Contento los vecinos En estos últimos meses Sí En estos últimos meses Le están dando Un poco más de manija A hacer como una Una cosa un poco más linda Son A ver Reconocimientos y homenajes Que le dan identidad A una ciudad Me parece Lo que pasa es que En la casa de Charlie Es una esquina Requeta emblemática Como Mucheta Santa Fe Con Arnold Díaz Claro Pero para mí Que A ver Obviamente Que conviviendo Con la vida cotidiana De las personas Que viven ahí Pero que existan Ciertos Reconocimientos Y homenajes A las personas Que habitaron Y que hicieron grande A una ciudad También le dan identidad Digo Pensándolo No sé Incluso Cuando vos viajas Y no sé Vas a otra ciudad Y decís Uy acá vivió tal Esta persona Acá vivió Amy Está la casa Una de las casas De Borges En Maipú Y no me acuerdo Como te digas Y Santa Fe Y no te dejan subir Y creo que hay Una plaquita chiquita Pero es nomás Una puerta Y no pasa nada Y es la historia Total De la Argentina Y de la ciudad Está la Bueno La casa Más allá de esa Que vos decías Del tipo que compró La casa de Maradona Y nos hacía pasar A ver los partidos del mundial Está la casa De Diego en Paternal Total Y eso se puede ir a ver Es como una especie La compraron No es Y la armaron Tipo museo Una especie de museo En fin Son puntos Que para mí Le dan Que una vez Que reciben El reconocimiento Que se merecen Le dan identidad A una ciudad Acá hay Los traperos argentinos Son los más importantes Del mundo Uno de los más Traperos argentinos De uno de los más Importantes del mundo Realmente O sea Es como Te puede gustar Te puede no gustar Puedes estar enojado Con lo que pasa Puedes no entenderlo Pero digo Lo que no podes hacer Es ignorarlo Y ningunearlo Hoy los pibes Que hacen O que hicieron música En la Argentina Durante estos años Son de los más grosos De todo el mundo ¿Cómo vas a comparar A estos pibes Con Luca Pro Y bueno Y bueno Y bueno Yo lamento mucho Que el mundo haya cambiado Querido Pero Y tres de ellos Vivieron en una misma casa Todos sabemos Cuál es esa casa Y esa casa está en venta Antesana 247 Está en venta ¿Tenés una manga? Juntamos 850 mil dólares Y no, bien todo ¡Maratea! Y bueno, dale Podría ser Maratea Una buena causa ¡Me queda bien cuando me miento!